Ya en doy poshí, o kiritití, o nuru basú, o muertes jara Na yo me cobaí, donde está la patria, al pueblo maldito ya no comprende Así pebe teye, o a dictadura, en un buen proceso de la democracia Que va ayer el bebé, de toda la clase, yeño moirumba, yeño mo parete Que no pepe te cruje, en juega pae democracico, a obre que tal Duro en el poder coge y se unpe, baja unpe, boya puta al pueblo y te Reforma agraria para el toquecido, hasta dar lo justo para los obreros Salud, salivienda, educación, justicia, a barra y vete, dañamos de tu fe A otro, pezayepa Ni andego, man en mey, voy a pedir la democracia, pues Vaya a vivir y la democracia Ni andego, oye, ente, la democracia, pues ya hay coja Muchos niños y jóvenes con caras tristes, angustiados Porque no tenemos trabajo, no tenemos salud, no tenemos educación sana No tenemos esperanza Pero desde el 20 de abril se abrió una brecha de oportunidades Que es este proceso de construir un país diferente Y cuál es el primer elemento y la primera arma que podemos manejar en el Paraguay Es la unidad de todos los sectores carenciados De los partidos de izquierda De los movimientos sociales De personas individuales Pero que esperan y quieren el país Ni andego, ya hubo recorri, que estas incomparables coate Ya hubo recorri, sacerdote, Juan Antonio Palacio Oía, y nápeten, y parroquia del presidente Franco Oía, y nápeten, y luchador de muchos años Seguimos acá en la Plaza de la Paz Donde las organizaciones están llevando adelante la lucha La semana de lucha Ahora estamos con Rufina Martínez Uno de los miembros del Frente Social y Popular Que les saludamos Buenos días, Rufina Buen día, Rolando Y buen día también a toda la gente Que están en este tema de la semana de la lucha Por reivindicar los derechos ¿Cómo ven ustedes este cuarto día de lucha Que están llevando adelante las organizaciones? Y nosotros vemos muy positiva la acción Ahora se estaría haciendo un recorrido por el microcentro, ¿no? Sí, en este momento, en unos momentos saldremos a recorrer por la ciudad Y luego volver a una asamblea porque hay buenas noticias a nivel nacional ¿Aproximadamente cuántas personas están ahora acá? Y en este momento creemos dos mil personas en esta Plaza de la Paz Y se estaría llevando adelante también la recolección de firmas para la consulta popular, ¿no? Exactamente, eso se está llevando ya desde el lunes Y durante toda esta semana Hasta este momento la gente se están acercando a dar sus firmas Y creemos que esto va... Vamos a llegar a la victoria final Rufina, ¿cuál es tu mensaje a la ciudadanía en general? Mi mensaje a la ciudadanía es de que el pueblo defienda el proceso democrático Y de que el pueblo siga construyendo la sociedad y el país que quiere Y el país que se merece tener ¡Gracias!